Una impactante revelación sobre el poder de las frutas contra el cáncer. Esta clase nos presentará siete frutas con notables propiedades que pueden ayudar a combatir el cáncer. Estos descubrimientos fueron realizados por la Dockery Award Bárbara O'Neill. Descubra la verdad sobre los alimentos cotidianos que pueden ser un arma poderosa contra el cáncer. Este conocimiento puede ser utilizado para mejorar su salud. Siga leyendo para descubrir cuáles son estas sorprendentes frutas. Por favor, hazme un favor y escribe en los comentarios. Las frutas curan. Firmarás un contrato contigo mismo cuando escribas. Las frutas traen curación. Comparte este vídeo en WhatsApp con tus amigos y familiares, sobre todo con los mayores de 50 años. Esta valiosa información puede ayudar a alguien que te importa a redescubrir la alegría de vivir sin dolor. Difundir conocimientos es un acto que demuestra amor y afecto por los demás. Juntos podemos ayudar a muchas personas a recuperar la salud y la vitalidad. Empecemos. Fruta número 1. La guanábana. Las hojas de la guanábana son un tesoro para la salud. Las hojas de la guanábana son conocidas por sus propiedades medicinales. También son una fuente de fitonutrientes. Estos compuestos son una variedad de flavonoides y saponinas, así como alcaloides. Cabe destacar que las hojas de guanábana son especialmente eficaces para tratar el insomnio. Esto las convierte en una gran opción para las personas que tienen dificultades para conciliar el sueño o para mantenerlo. El té elaborado con estas hojas es una excelente forma de regular el azúcar en sangre y controlar los picos glucémicos, especialmente después de las comidas. Las hojas de guanábana no solo son beneficiosas para los niveles de azúcar en sangre, sino que también protegen los riñones. Esto es especialmente importante para los diabéticos. La guanábana, a menudo conocida como cura milagrosa, puede aliviar una amplia gama de dolencias. Los beneficios de la guanábana han sido confirmados por estudios científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Esta planta puede ser una gran adición a su dieta, especialmente con el creciente interés por los remedios naturales. Beneficios de las hojas de guanábana, más allá del fruto. Sus hojas también son muy valiosas. La guanábana, o graviola, no solo es conocida por sus frutos, sino también por sus múltiples beneficios. Son eficaces para aliviar las molestias estomacales y se han utilizado durante siglos en la medicina herbal para tratar problemas digestivos, diarrea y alivio del dolor en general. Las hojas de la planta de guanábana tienen propiedades antiinflamatorias y calmantes. También son útiles para reducir la ansiedad y la depresión. Para aprovechar los beneficios de las hojas, hay que consumirlas en forma de té al menos dos veces por semana. Las hojas de la guanábana son muy eficaces para controlar la hipertensión. Son ricas en fitoquímicos como alcaloides y flavonoides que actúan como potentes antioxidantes. Estas hojas repercuten en la salud general. Son más que decorativas. Según una investigación del Instituto Nacional de Salud, las acetogeninas que se encuentran en estas hojas pueden tener un efecto positivo en la lucha contra las células cancerosas. Las hojas de guanábana también ayudan a regular la presión sanguínea y a mantener los niveles de azúcar en sangre, lo que las convierte en una gran opción para las personas diabéticas o las que desean mantener un estilo de vida saludable. Se ha demostrado que las hojas de guanábana ayudan a mantener los niveles de azúcar en sangre, lo que es importante para el bienestar a largo plazo. Hojas de guanábana. Poder antimicrobiano y mantenimiento de la salud. Un segundo aspecto a destacar son sus propiedades antimicrobianas. Estas hojas actúan como un ejército verde, listo para luchar contra las infecciones y fortalecer tu sistema inmunológico. También tienen propiedades que previenen enfermedades. Las hojas de guanábana son un gran aliado para mantener una buena salud. El té es la forma más popular de consumir estas hojas y aprovechar sus beneficios. Para quienes no gustan de las bebidas calientes, existen cápsulas y extractos líquidos. Es inteligente incorporar las hojas de guanábana a su régimen diario de salud, ya sea por sus propiedades anticancerígenas, sus beneficios para la salud digestiva o el control del azúcar en sangre. Estas hojas pueden ser una adición mágica y atractiva a cualquier plan de bienestar. Estas hojas pueden tener un efecto positivo en su salud y bienestar. Cuéntenoslo. ¿Cuál es tu fruta favorita? Déjenos sus comentarios a continuación. Fruta número 2. El poder de los tomates. Los tomates tienen muchos beneficios para la salud. Un estudio realizado con 79.000 hombres durante un periodo de 20 años descubrió que los hombres que comían tomates cocidos dos o tres veces por semana reducían su riesgo de cáncer de próstata hasta en un 50%. Esto se debe en parte a la alta concentración de licopeno que contienen los tomates, que tiene cualidades antiandrogénicas. Los hombres con cáncer de próstata que consumían más salsa de tomate tenían menos vasos sanguíneos que alimentaran los tumores. El licopeno es un componente bioactivo que se encuentra en abundancia en los productos del tomate. Desempeña un papel importante en la lucha contra la grasa dirigiendo las grasas nocivas y favoreciendo su combustión. Activa la grasa parda, que es un tipo de grasa especial capaz de quemar la grasa blanca nociva. Este proceso se estimula al incluir tomates en la dieta. El resultado es una mejora del metabolismo, un perfil metabólico optimizado y una disminución del colesterol LDL o colesterol malo. El consumo de tomates, además de todos los beneficios mencionados anteriormente, puede ayudar a reducir el perímetro de la cintura. En un estudio realizado con mujeres jóvenes y sanas que no padecían sobrepeso ni obesidad, el consumo diario de un tomate antes del almuerzo permitió perder peso y mejorar el metabolismo. Este estudio demostró cómo los tomates pueden tener un impacto positivo en la salud. Es importante saber cómo preparar adecuadamente los tomates para aprovechar al máximo sus componentes beneficiosos. El licopeno es difícil de absorber en su forma trans original. Cuando los tomates se calientan, su estructura química cambia, dando lugar a la versión cis, que puede absorberse más fácilmente. Si se calienta la salsa de tomate solo durante dos minutos, puede aumentar la absorción de esta sustancia en un 50%. Si se cocina durante 30 minutos, aumentará en un 200%. Es importante tener en cuenta cómo se cocinan los tomates. Cocinar los tomates en agua provoca una pérdida de licopeno. Sin embargo, el torrente sanguíneo aún puede absorber una pequeña cantidad. El aceite es esencial para la absorción y utilización del licopeno, ya que éste puede disolverse en la grasa. Es más soluble en aceite que en agua. Por lo tanto, cuando se cocina la salsa de tomate en aceite de oliva, la absorción del licopeno por el organismo es mejor. A la hora de elegir el aceite de oliva, también hay que tener en cuenta que ciertas variedades de aceitunas tienen altos niveles de polifenoles, que pueden ayudar a prevenir el cáncer. La integración de los tomates y los aceites de oliva en su dieta tendrá un impacto positivo en su salud. Arándanos Una poderosa alianza contra el cáncer y la grasa 5. Los arándanos son una fruta que destaca por su capacidad para inhibir el crecimiento del cáncer. Los investigadores que estudian los arándanos comenzaron sus experimentos utilizando alrededor de 50.000 células de cáncer de próstata de seres humanos en placas de Petri. Normal, sin intervención, el número de células se duplica en un día hasta alcanzar aproximadamente las 100.000. A continuación, aumenta a 200.000 y a casi 400.000 células en 72 horas. Añadiendo arándanos a una pequeña cantidad de agua, se frena eficazmente el crecimiento de las células cancerosas. Los arándanos, aunque todas las frutas ofrecen beneficios específicos para la salud, destacan por su capacidad para inhibir el crecimiento de las células cancerosas. Los arándanos contienen compuestos antioxidantes esenciales para prevenir enfermedades cardíacas y limpiar los vasos sanguíneos. Estas frutas también son ricas en vitaminas, que cubren las necesidades nutricionales del organismo. Según el doctor Michel Greger, los arándanos son una de las frutas más poderosas contra el cáncer. Los arándanos contienen polifenoles que tienen diversos efectos sobre las células. Aumentan los niveles de antioxidantes, activan las reacciones antiinflamatorias y desactivan los agentes cancerígenos. Este proceso inhibe el crecimiento y la propagación de las células cancerosas, al tiempo que activa las señales que inducen la autodestrucción de las células anormales. Los arándanos contienen sustancias bioactivas que estimulan el sistema inmunitario y previenen el cáncer. Pueden afectar hasta a 17 tipos de cáncer. Entre ellos, los que se dan en el esófago y el estómago, así como los de colon, vejiga, próstata y glioblastoma. Los arándanos tienen muchos otros beneficios, además de combatir el cáncer. También tienen propiedades que ayudan a quemar grasas. El exceso de azúcar en el organismo es uno de los principales factores que contribuyen al aumento de peso. Los arándanos consumidos a diario pueden reducir los niveles de azúcar en sangre. Es posible reducir la grasa del vientre controlando los niveles de glucosa. Los arándanos son una gran opción si busca perder peso y evitar el cáncer, además de sentirse y tener un aspecto más saludable. Estas frutas no solo son buenas para la salud, sino que también pueden ayudarte a mantener un peso saludable y prevenir enfermedades. Fruta número 4. Uvas rojas. ¿Por qué no utilizar uvas rojas para prevenir enfermedades en lugar de productos químicos o extractos de vino? Parece más natural incluir estas sabrosas frutas en su dieta diaria, dada su amplia aceptación. No es casualidad que las uvas sean tan populares. No solo son deliciosas, sino que también tienen muchos beneficios para la salud. ¿Qué es lo que hace que las uvas rojas sean superiores a sus homólogas verdes? Las uvas rojas contienen más resveratrol que las verdes. Este compuesto se concentra en la piel de las uvas rojas. Las uvas rojas y la prevención del cáncer. El resveratrol es un potente antioxidante que se encuentra en las uvas rojas. Estos antioxidantes son esenciales para neutralizar los radicales libres, prevenir el daño celular y ejercer propiedades antiinflamatorias. Esto puede reducir el riesgo de cáncer y otras enfermedades crónicas. Según el doctor Michael Greger, el resveratrol puede inhibir el desarrollo del cáncer en distintas partes del cuerpo humano, como el tejido mamario, el hígado, el sistema gástrico y el linfático.